Más, más, adelante. Más, más, adelante. El número de personas que os habéis querido acercar para trasladar el cariño y el apoyo a Ruth y yo, antes de poder dirigiros unas palabras, prefiero que sea ella la que abra el acto. Y posteriormente, inmediatamente después, procederemos ya a descubrir el nuevo nombre que va a llevar con muchísimo orgullo para todos los santanderinos nuestro complejo de la Bericia. Así que, sin más, doy la palabra a Ruth Beite para que os dirija unas palabras. ¡Bravo! Buenos días y muchísimas gracias. Hoy creo que todas mis palabras son de agradecimiento. Para mí es un orgullo poder ver cada día donde he entrenado desde hace 26 años, ver mi nombre a la entrada de este complejo, donde seguiré entrenando algún que haya más. Y bueno, pues quiero dar las gracias a todos por venir, sobre todo a los peques. Y me ha hecho mucha ilusión un par de comentarios hoy. Sobre todo el cariño que me tienen los niños. Y lo siguiente ha sido que me ha dicho una madre que su niña está haciendo atletismo por mí. Eso es algo que, bueno, que me hace sentir un orgullo increíble porque yo sigo siendo la misma persona, la que empezó hace 26 años aquí entrenando. Y bueno, pues que la gente me considere una persona especial es algo increíble. Quiero dar las gracias a mi familia, que también está aquí, a mis padres, que son un pilar fundamental, a mi 50%, que también está por ahí, Ramón Torralbo, que no mi media naranja, que también por ahí he oído algún comentario. Por ahí está. Y bueno, pues gracias a todos vosotros. Gracias al mundo del atletismo. Soy lo que soy gracias al deporte. Y de verdad que para mí es un orgullo, bueno, sobre todas las cosas también al alcalde de Santander y al ayuntamiento, por esa votación, por unanimidad, para que este complejo llegue en mi nombre. Y nada, pues le doy la palabra al alcalde. Le he traído la medalla, pero para que la vea un poquito, porque creo que todavía la tengo que pasear un poquito más antes de que vaya al Museo del Deporte. Pero sí que le quería hacer una entrega también especial. Este año ha sido un año increíble a nivel deportivo y un año increíble a la hora de recoger premios. Y le quiero hacer entrega de uno que ha sido, pues, que no me lo esperaba, muy especial, que es Mejor Atleta Europea del Año. Y bueno, pues este va para el Museo, esperando a que llegue la medalla. Bueno, pues muchísimas gracias, Ruth. Ya sabéis que los que todavía no conozcáis el Museo del Deporte, pues es el único museo que hay en España a nivel municipal sobre el deporte. Y que ahí, pues podéis ver una buena muestra de todos los éxitos que tiene Ruth y de todos los deportistas cántabros, por supuesto. Pero ella es la primera que además no solo da a conocer el Museo del Deporte de Santander, sino que lo anuncia desde Río cuando está recibiendo y va a recibir la medalla y cuenta que esa medalla va a ir a Santander. Y de imaginaros la promoción que eso supone para una ciudad pequeña como la nuestra y el esfuerzo que ella siempre hace para ser la mejor embajadora que podemos tener. Porque es difícil, muy difícil, el poder tener una difusión de la ciudad fuera de nuestras fronteras y ella lo hace extraordinariamente bien. Estamos, pues enormemente agradecidos a Ruth por todo lo que hace. Pensad que ha conseguido la medalla de oro, pero es que después ha estado con la Diamond, después ha tenido el reconocimiento a la mejor atleta europea, si no me equivoco, del año, a través de la Federación Europea de Atletismo. También está la Federación Internacional detrás de otro nuevo reconocimiento y ya por supuesto anuncio que lo que no conseguimos esta vez por los pelos, que fue que recibiera el premio Princesa de Asturias, ayer teníamos un sentimiento agridulce, pues lo vamos a volver a intentar. La Federación Española de Atletismo y el Ayuntamiento de Santander, desde luego que va a promover de nuevo la candidatura y esta vez estamos seguros que lo conseguirá. Sobre todo, por encima de todas las cosas, además de esos éxitos deportivos, pues bueno, tenemos una persona absolutamente accesible, sencilla, humilde, que trabaja todos los días por los niños, que cada vez que se le pide una cosa, ahí está, que cuando un colegio demanda que vaya a dar una charla, es la primera en acercarse, que cuando tiene una obligación institucional, si me permitís, siempre para un poco para poder estar cerca de la gente. Lo sé, lo sé, porque cuando la recibimos en la plaza del ayuntamiento y la pedíamos que subiera rápido, ella no dejaba de hacer un solo selfie con aquel que se lo propusiera, además es lo bueno que tiene, que como no necesita palo de selfie con esos brazos, pues los hace fenomenal. Y eso está por encima de todo, yo creo que eso es algo que realmente la hace grande. De verdad que no hay reconocimiento que pueda hacer honor a lo que supone tener una santanderina con una proyección internacional como ella. Desde luego que es la mejor atleta española de todos los tiempos y eso es enormemente importante para una ciudad, es algo histórico, algo que merece el mayor de los reconocimientos. No la podemos poner en una calle porque, en fin, según nuestro reglamento hay que estar muerto para que tenga una calle. Y la queremos muy viva porque todavía tiene, además, muchos éxitos deportivos y, por supuesto, personales después. Además, haya decidido estar en Santander, podría haber ido a cualquier centro de tecnificación de esos grandes que hay en España o fuera de España, pero siempre ha apostado por Santander, siempre ha dado difusión a nuestra ciudad, ha hablado de las playas del Sardinero cuando estaba en Río, en fin, no se la puede pedir más. Y por eso me gustaría, antes de descubrir este nuevo rótulo que da nombre a nuestro complejo, poder decir que voy a hacer una propuesta a mis compañeros de la corporación para que nuestra Ruth Beitia, que tiene todos los reconocimientos del mundo y que tiene todos los avales del mundo para poderlo ser, pueda ser hija predilecta de la ciudad de Santander. Algo que yo creo que realmente da y cumple con todo el cariño que la ciudad le quiera transmitir. Es un reconocimiento extraordinariamente importante, máximo de nuestro reglamento de honores y distinciones, pero desde luego también estamos ante una leyenda viva y muy viva, no solo de nuestro deporte, sino de toda la historia de nuestra ciudad. Por eso, en nombre de toda esta gente y en nombre de otros santanderinos que no han podido acercarse, de verdad, Ruth, eres un orgullo para todos nosotros, muchísimas gracias de todos. Gracias. ¡Bravo! Y a Ramón, a Ramón también, que está ahí, que casi se nos ha ido a cuatro caminos, pero que tiene que acercarse aquí también para el descubrimiento del nombre. ¡Bravo! ¡Muchos," a Ramón, a Ramón, a Ramón, a Ramón, a Ramón, a Ramón, a Ramón. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Hola los niños, vengan a venir aquí.